Oh, vale. O sea que por aquí sabemos que hay una puerta. En caso de que necesitemos entrar de manera sigilosa. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Grifold. Yo soy Magister Magus. La última vez creo que terminamos varias de las misiones secundarias y empezamos a hablar de la Malikor. Vamos por aquí a ver qué hay. No sabía que se podía caer uno por aquí, pero por lo visto sí. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Y esto qué es? Más minerales. Perfecto. Por aquí no puedo subir. Voy a tener que bajar por aquí. Venir por aquí. ¡No! ¡No! No me lo puedo... Vale. ¡Sí! ¡Qué susto! Digo, no puedo volver a subir por aquí. Subimos por aquí otra vez. Y aquí hay un cofre. No es que tengan mucha utilidad todas estas armas, pero... Por aquí no me puedo caer. ¡Ah! Antes podía caerme y aquí ahora no. Con mucho cuidado, no queremos volver a caernos. ¿En serio no estáis vigilando nada aquí? ¡No! ¡Vamos una chargesa! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Alguien más se quiere enfrentar a mí? ¿Nadie más? ¿En serio? Un buen florete se lo podemos dar a... A Vasco. Tal vez. Bueno. Nada nuevo bajo el sol. Espero que ahora que estamos yendo a la historia principal pase algo nuevo. Y podamos explorar un poquitín y descubrir zonas nuevas. Más florecillas, más frutos. Mapa. Esta zona de la derecha la hemos explorado. Esta de aquí también. Esta de la izquierda no. Aunque creo que los límites están muy marcados como para poder explorarla bien. Vamos allá. San Mateo. Un día entero de viaje. Bueno, pues ya estamos aquí. San Mateo. Nos parece curioso que para las criaturas fantásticas... Bueno. Bueno, es obvio. Para las criaturas fantásticas se inventan en plan... Yo que sé. Pongamos un ejemplo. El enano, Gotrex. O el elfo Legolas. Se inventan nombres... Típicos de... Del lenguaje élfico o del lenguaje enano. Porque ellos tienen su propia lengua. Pero nosotros tenemos la lengua humana que suele ser... La lengua o inglesa o... Española o francesa. O la que toque en ese momento. Más hongos. En plan, tiene sentido. Porque somos los humanos. Nos tenemos que identificar con los humanos de... De cualquier mundo de fantasía que estemos viendo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer... Es... Es... Eso. Asociar los nombres... Que tenemos como los normales. Por ejemplo... Si te encuentras con un tío que se llama Todd... Dirás, este es humano. Porque sonaría muy extraño que... Fuese un elfo o un hombre árbol... O cualquier especie fantástica dirías. Tío, ponle más imaginación. ¿Qué tal, teniente? ¿Qué tal? No, nada más. Vale, hemos explorado esto de aquí... Pero nos hemos perdido algo. Campamento. Y aquí podemos utilizar esto para mejorar... Nuestras armas. Un segundito. ¿Puedo mejorar esta espada de alguna manera? Pomo plano... Y vamos a ponerle... En la guardia... El gavilán... Como molan los gavilanes, eh. Este. Para aumentar el daño físico. Y a este le vamos a poner... El más bonito. Venga, este. Genera más furia. Casi no utilizo la furia. O sea que... Aún así... El arma me queda bonita. Es lo que importa. Tendré que mejorarle también al equipo... Al equipo... Al equipo del equipo. Es lo que quiere decir. Armas del equipo. Armaduras del equipo. Claro. Equipo del equipo. Y si pudiésemos ponerle en plan... Broches o símbolos protectores o cosas por el estilo... Sería el equipo del equipo del equipo. Paro ya. Paro ya. ¿Qué hay por aquí? Aparte de... De esto de aquí. ¡Ve aquí! 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 Enemigos destrozados. Y aquí no queda ninguno más. Digo, por aquí a lo mejor hay algo... Pero veo que no. ¡Uh! Aquí hay cosas. Aquí tiene que haber cosas. Necesito la llave de aquí, ¿no? Por ahora no nos hace falta entrar por aquí, entonces. Bueno, dejemos de distraernos. Vayamos a San Mateo y vamos a ver si solucionamos aquí las cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Que el señor ilumine tu camino. Lo que nos faltaba. ¡Ah! Vale, tenemos casa, chicos. Aquí hay alguien que se ha dejado esto abierto. O sea, que ya tenemos casa. Y esto es una tienda... Ah, no. Esto es una mesa de trabajo. Calle de la iglesia de San Lucas. Por aquí no se puede pasar. Usted debe ser San Lucas, el mayor mago de todos los tiempos. Porque tiene el sombrerito y todo, ¿eh? Tiene un aire a Odín. Que no puede con él. ¿Qué tal? Voy a comprar cosas. ¿Qué tienes de armas? Tiene una laga de caza de acero. Muy elegante. No tienen armas grandes, grandes. O sea, que para mí no me va a valer esta tienda. Esto era de inquisidor. Muy inspirado. Pienso que están muy inspirados en... Porque tiene a los inquisidores y tiene un casco muy parecido al casco de los conquistadores españoles. A lo mejor... Está inspirado en España este... Joder. Madre mía. 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 tus llamados de dios, tus demonios. Se acercan. No son nada. Vale, sí, sí, sí. Está inspirado en la leyenda negra de España. Está como una puta cabra. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no te preocupes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias al cielo! ¡Gracias al cielo! Bueno, que sí, que había un montón de españoles que fueron a las Américas y destrozaron un montón de cosas, hicieron un montón de barbarias. Y ella ni me habla. Lo que estaban deseando era partirle el cráneo en dos con un hacha, que yo también. Lo de la Inquisición y lo de la caza de brujas que decían que tenían. Bueno, con lo de las brujas sobre todo, que exageraron un montón lo que estaba pasando. Con lo de los herejes, no tanto, pero también es una gran exageración. O una exageración media. Y ese tío está como una cabra. Creo que no. Ah, un sacerdote. Sí, me lo dice mucho, no sé por qué. No, no, adelante. Necesitamos a alguien nuevo en el grupo. Nuevo miembro en el grupo. Pasamos. Ah, qué maja. Sí, está como una cabra. ¿Qué tenéis que decir sobre este hombre? Sí, esa plaga. Bueno. Bueno. Hemos descubierto que esta isla es la casa de un culto que veneran voluntariamente. Un demonio horrible. ¿Un demonio? ¿Un espíritu malo? Es muy extraño. Oh, sé que no hay planeta que worshipa este tipo de espíritu malo. ¿Debería haber traído así ahora? Hemos comenzado investigaciones. Y confirmo que el demonio es definitivamente activo en el área. Alas, la población es muy secreta. Y tenemos mucha dificultad en guardar cualquier información útil. Pero si la congregación nos ayudaría en este tema. En otras palabras, si el Malachor preocupa a tu vecino como a mí, reporte a su majestad que la destrucción de este culto pagano es la única manera de erradicar la plaga. No lo creo. Sinceramente no lo creo. Vamos a quitar a Cort. Vamos a poner a... Vale. También es cierto... Yo no creo que la enfermedad sea por culpa de... Por culpa... Bueno, con... Joder, me estoy trabando un montón. Perdón. No creo que sea por culpa de que los indígenas... Una enfermedad que afecta a los colonos por culpa de que los indígenas estén haciendo plegarias a no sé quién. Lo dudo muchísimo. Ah, eres un sacerdote. Tienes un anillo. Te voy a cambiar ese anillo. ¿Quieres un anillo divino? Toma un anillo divino. Luego me lo cambias. Cascón lamentado. Cascón lamentado. Y este hombre... Petrus. Y supongo que así es como se ve el estereotipo del español en el siglo de oro. Muy cristiano, habla del honor, habla de Dios un montón, de la honra, que también era una ideología muy típica. Uy, alguien necesita ayuda por aquí. ¿Quién necesita ayuda por aquí? En la Inquisición. Excelencia, un grupo de insulares vino a la embajada y pidió una audiencia. Como no podía dar con su paradero, me pidieron que le diera la ubicación de un bosque donde esperan encontrarse con usted. Si me lo permite, parecían bastante agitados y agresivos, así que tenga cuidados. Saludos cordiales. Vale, después de todo esto, creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.